Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Youtube Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo de Skylanders Segunda entrega en este canal de Crastino Kids y cuarta entre los dos canales Y último gameplay y último juego por el momento a la espera de vuestros likes y vuestros comentarios Si veo que os gusta y os apetece habrá más gameplays mostrando los demás juegos Que como veis nos faltan todavía unos cuantos para mostraros de esta página online de Skylanders Pero de momento vamos a jugar al Sneak Attack Vale Tenemos que elegir a nuestro personaje ¿Qué? ¿Puedo utilizar este? Sí Vale, nos movemos con las flechas de dirección Pulsando la barra espaciadora vamos en modo de sigilo Durante un tiempo limitado Tenemos que evitar la visión de los enemigos Tenemos que intentar conseguir todos los tesoros que podamos Con la X lanza la habilidad especial Y tenemos que pulsar el botón para ganar el nivel Ok, no parece muy complicado Vale, eso es el típico juego de sigilo Vale, se está recargando Vale, simplemente el bicho parece que hace siempre la misma Ah, vale, 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 vale O sea, eso justamente es un láser Pensaba que podía pasar sin que basara nada Pero justamente parece que es una especie de De láser que hay que desactivar primero Vale, 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 vale Vale, ahí no debería verme Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ay Muy lento Muy lento, muy lento, muy lento Vale Muy lento ¿Me ha pillado el puñetero? No es de que es tarde ya que estoy cansado que no estoy concentrado en lo que estoy haciendo No es de que es tarde ya que estoy cansado No es de que es tarde ya que estoy cansado No es de que es tarde ya que estoy cansado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.